de la ciudad de México. Entrevista. Ya se lo adelantábamos este día alrededor del mediodía se registrará Héctor Pizano en esta fórmula en la que lleva como secretaria general a Mariana Fernández. Ambos hasta ahora pues se perfilan casi que como los únicos candidatos precisamente tenemos a Héctor Pizano en la línea telefónica. Don Héctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludarte a ti, a todo tu equipo y obviamente a tu arte auditorio. Muchas gracias por por darnos estos minutos. Ya escuchábamos pues el la postura de quien ahora ya es ex candidato, si lo pudiéramos decir, a la dirigencia estatal del revolucionario institucional. Hay dedazo, hay cargada, hay simulación, es lo que dice Leobardo Alcalá. ¿Qué dice por su parte usted, don Héctor? Habría que precisar que candidatos hay hasta que hay un registro y eso apenas el día de hoy, de las 10 a las 12 horas tendrían la oportunidad quien así considere que reúne los requisitos y si no lo reúne, bueno, yo creo que también podría tomar la misma decisión de no registrarse. Creo que quien le debe contestar es la Comisión de Procesos Internos, yo respeto el trabajo de quienes en el PRI tienen la responsabilidad, creo que por eso me atendría a hacer comentarios, respeto a mi amigo Leobardo, lamento que haya tomado esa decisión de no participar, yo creo que aquí lo importante era buscar el apoyo de los consejeros y que cuando hagamos señalamiento los hagamos contundentes en nombre, de apellido y de fin, circunstancias de naturaleza porque las instituciones de nuestro partido y las comisiones que están preestablecidas para ello pues tienen responsabilidad y tienen sobre todo nuestro respeto de quienes militamos en el partido. Yo estoy concentrado, igual que Mariana, en presentar una propuesta a los PRI, hoy nos acudiremos a la cita que hemos tenido ya concertada a las 11 de la mañana, haremos la entrega, la documentación que nos dan los más de 8 mil 700 consejeros que han suscrito el apoyo, más las organizaciones y los comités municipales que en un número de casi 120 han suscrito esta propuesta y estaremos hablándole a los PRI y a los ciudadanos de lo que pretendemos hacer rumbo al futuro con la idea de lo que el PRI puede aportarle a la sociedad, al Estado, para seguir creciendo como ha crecido en estos últimos cuatro años la entidad con buenos resultados en temas de desarrollo social, salud, educación, sobre todo en tema de empleo e innovación, que son los temas que le preocupan a los ciudadanos y que los partidos debemos de tener muy claro que es nuestra responsabilidad para ayudar y participar y aportar para ello. Héctor, sobre estos señalamientos particulares que hace acerca de que te habría favorecido de alguna manera en los algunos secretarios supongo se refieren movilizando a simpatizantes o a quienes brindan los apoyos para el registro y pues en general quienes organizan el proceso. Los apoyos se buscan uno por uno, se habla con los consejeros, se les pide el respaldo y ellos deciden si te dan o no la firma al respecto. Creo que aquí considerar a los consejeros manipulables o como menores de edad es una falta de respeto para la militancia. Yo por eso quisiera no abundar más porque insisto, lamento que no se entienda que los consejeros políticos tienen una trayectoria de representación de un trabajo que los ha hecho merecedores hacer parte de estos órganos de libertad y ustedes pretender o creer que son manipulables, la verdad yo te lo puedo decir con todas sus letras, no es así. Tenemos consejeros que tienen una muy clara visión de lo que es la política y nos conocen a los militantes. Yo milito desde 1981, he tenido casi todos los puestos del comité de que usted está a excepción de la presidencia y lo que estamos haciendo es ponerles nuestro perfil, nuestra trayectoria disposición de los militantes para que ellos decidan y yo estoy pensando hacia adelante, yo haría una invitación a Leo Vargo y a los demás compañeros a que ojalá tengan a bien hacer propuestas, sumarse al trabajo y que así entre todos podamos ayudar a que el sitio político cumpla su función, que podamos de alguna manera ser el portavoz de las demandas y las causas de la gente y que así podamos hacer una propuesta viable en el 2018, eso es lo que a mí me preocupa actualmente. Perdón, nada más, con respecto a estos apoyos Héctor, en algunos otros procesos lo que termina sucediendo es que el mismo partido apoya al candidato a recabar esos esos apoyos o solamente le da los formatos suficientes a quien es el candidato que el partido quiere que se postule, en este caso podrías garantizar que fuiste tú quien personalmente buscó cada una de estas firmas. directamente en la página del partido, ahí se publicaban los formatos, todo estaba a la disposición de quien así, insisto, no voy a debatir con lo que va a este tema, quisiera debatir ideas y propuestas para lo que hay que hacer en Jalisco, porque este tema quien le debería contestar en su caso, o tal vez le interesa contestarles a la Comisión de Postos Internos, insisto en el sentido de que quienes conocemos a la militancia del partido le tenemos un amplio respeto, quienes nos debemos y trabajamos en el partido, respetamos los procesos, conocemos las reglas, y nosotros lo que hacemos es ir a tocar la puerta a los comités municipales, le llamamos y le pedimos que nos suscribieran si lo veían a bien el apoyo, y en algunos casos nos dijeron que lo iban a pensar, en otros casos lo que hicimos fue concertar, pero creo que el análisis resultaría simplista, decir que quien milita en el partido durante muchos años se le hicieron las puertas de esta manera, pero yo te lo comento, con toda la tranquilidad, hemos hecho un trabajo a lo largo de hecho del estado, no de hoy, sino de muchos años, para buscar contar con apoyos para hacer hoy una propuesta de registro, respeto las inquietudes, pero también esperaría que presenten las demandas, las denuncias, las quejas ante las autoridades correspondientes, quienes consideren que alguien no ha cumplido con su labor, o que alguien en su momento ha hecho algo que es indebido, ¿no? Don Héctor, y precisamente de cara a este proceso dos mil dieciocho que le tocará, por supuesto, encabezar a quien sea el próximo dirigente del revolucionario institucional, se observa un panorama bastante complicado, al menos así lo reflejan las más recientes encuestas, el revolucionario institucional, ¿no? Es hoy por hoy el partido, ni sus candidatos los favoritos a encabezar, por ejemplo, la gubernatura del estado. Bueno, yo tengo muy claro que este partido ganó la elección del gobierno del estado de la ciudad en 2012, en ese proyecto estamos consolidando todas las todas y cada una de las propuestas que le hicimos a los ciudadanos, estamos recuperando nuestra palabra empeñada en aquella campaña, cumpliéndole con todos y cada uno de esas promesas que hicimos, tanto como candidatos, como militantes, y creo que ese es uno de los principales activos que tendremos para la lucha en el año que entra, que podemos decir que hemos cumplido con lo que le planteamos a la gente, que es el estado está en una situación mucho mejor que en la que estuvo los últimos 30 años, que tenemos un gobierno responsable, que tenemos legisladores que actúan con responsabilidad y sobre todo pensando en nuestros ciudadanos, y yo te diría que vamos a construir a partir de este proceso que viene en el 2017, de la Asamblea Nacional que tendremos en agosto, y de un trabajo muy amplio con la sociedad, una agenda y una serie de compromisos de lo que a la gente le importa y lo que la gente quiere para poder llegar en el 2018 siendo una oferta política viable y competitiva. Héctor, además de este desistimiento de participar por parte de Leobardo Alcalá, ¿sabes si habría algún otro aspirante que se registre? Hasta ahorita, todavía hemos platicado con la mayoría de los que habían hecho su mención, como el caso de nuestro amigo de Tlaquepaca, que nos ha favor darnos el apoyo para efecto de poder transitar en este tema. Entonces, yo esperaría también ver la respuesta de Rubén Bárquez, con quien se ha hablado comunicación en su momento para dotar de sumar un solo proyecto, y yo espero que lo podamos lograr, pero insisto, es una decisión de cada uno de los aspirantes que en su momento manifestaron su intención de registrarse entre las 10 y las 12 horas del día de hoy. Mientras tanto, nosotros seguimos en lo que es nuestra tarea. Muy bien, te agradecemos muchísimo, Héctor. Gracias a ti, gracias, Belén. Saludo a todo, Héctor. Muchas gracias. Ahí ya está Héctor Pizano, quien a las 11 de la mañana estará registrándose en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional, allí en Calza del Campesino 222. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Gracias.